Oye, Carlos, estás un poquito delicado de qué, cuál es tu afección, gripal o es de la garganta, ¿qué tienes? Platícanos. Fíjame que del partido, antes del partido, bueno, una noche antes me sentí muy mal de la garganta, jugué con calentura, escalofrío, me dolía la panza mucho y estaba enfermo pues de la panza y como te digo me dolía mucho la cabeza, pero pues tenía muchas ganas de jugar y gracias a Dios todo bien, ahorita ya nada más me siento mal de la garganta. Carlos, platícanos cómo te fue contra Monarcas, sin tratar de puntualizar, de exagerar en los señalamientos arbitrales, pero tienes bastantes huellas de la batalla, ya te he tocado de todo en los finales, ¿no? Te abrieron la cabeza, te abrieron el empeine y hoy te recetaron un un codazo entre la nariz y el pómulo que te reventó, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, pues ya estaban jugando muy mal ellos los de Monarcas, pero en esa jugada me pegó Pérez en la nariz y me abrió y se acerca a Vilar también y dice que se pare, no tiene nada y Chapito le dice, ¿cómo no va a tener nada? No le ves cómo lo abrió, pero la verdad que todo eso lo permiten los árbitros, los árbitros si de una marcan falta o amonestan, pues ya estarían más tranquilos los rivales. La verdad que ya también para nosotros es desgastante también hablar de los árbitros, el torneo pasado fuimos yo creo que el equipo más afectado, este torneo también no fue la excepción y ya para nosotros igual es desgastante estar hablando de los árbitros, ya por eso siempre nos estamos preocupando por hacer un buen partido como lo hemos estado haciendo nosotros. Carlos, vemos un equipo León con una idea mucho más madura de juego y con un carácter más templado por parte de ustedes como jugadores de León. ¿Ustedes lo notan en la cancha? ¿Notan algún cambio de lo que ha sido una transformación de lo que han sido los últimos dos años, Carlos? No, 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 la verdad que no notamos ningún cambio, claro que sabemos el equipo que tenemos, sabemos los compañeros que estamos, sabemos el jugador que tenemos al lado, ya son dos años de estar jugando juntos, la verdad los que hemos estado desde la sede y los que han llegado se han adaptado muy bien y estamos con la misma del profe que siempre quiere el juego hacia adelante y lo hemos adaptado muy bien y la verdad que estamos muy a gusto con el sistema. Sí, sí, la verdad que estamos anímicamente muy bien y físicamente también excelente, hay un excelente vestidor como siempre lo he dicho, la verdad que estamos muy motivados para jugar el jueves y el domingo y esperemos que todo salga bien para lograr el objetivo. Carlos, decían, el León no sube, decían, el León con la base del ascenso va a sufrir, decían, el León no califica la Copa Libertadores, decían, el León se va a caer, decían. ¿Qué dicen ustedes, Bulli? Porque todo mundo está esperando que León se equivoque, todo mundo está esperando que León no llegue, que no concrete un proyecto donde ha habido continuidad, debido a grandísimos jugadores. Sí, sí, claro, la verdad que hay muchas críticas, pero ya sabes más que las críticas cuando no te matan te hacen más fuerte y somos un equipo que entre más nos critiquen, entre más nos marquen en contra, entre más todo eso es, la verdad que nos hacemos más fuertes y hay un gran plantel aquí en León y esperemos seguir haciendo grandes cosas para quedar campeón, pero como siempre vamos paso a paso, ahorita el mejor partido de nosotros va a ser el jueves, ya después veremos qué pasa, pero está para grandes cosas con los jugadores que tiene esta institución, esta gran directiva, está para grandes cosas, la verdad. Hay dos hándicapes, Bulli, estamos platicando con Carlos Peña, el Bulli, el jugador del conjunto de los semanales de la selección nacional, hay dos hándicapes para el próximo partido, uno de ellos, León no ha recibido gol en los partidos de local, en las últimas liguillas que ha entrado, desde el ascenso para acá no ha recibido gol, y el otro es lo que pasó en los cuartos de final, en el juego de ida perfiló a los que se calificaron, no recibir gol y sacar una buena ventaja, pues sería como el objetivo, pareciera un escenario común, eso es lógico, quién va a salir a perder, pero qué se buscara más, no permitir la anotación, o sea, para estar bien parados, no arriesgar tanto al ataque, o sin importar ir desde el primer minuto a presionarlos. No, la verdad que como siempre lo hemos hecho, como el profe siempre nos dice, si nos meten un gol tenemos que meter dos o tres, si nos meten dos tenemos que meter cuatro o cinco, la verdad nuestro fútbol no es nunca de estar manteniendo el cero, claro que se ha hecho por los defensas, por el portero, que son grandes jugadores, pero nosotros vamos a buscar el resultado siempre positivo. ¿Qué les ocupa de Santos, Juli? ¿Qué han platicado entre ustedes que les llame la atención del próximo rival, un rival que ganó sus dos partidos y que marcó seis goles? No, es un rival muy complicado, tiene grandes jugadores, tiene a Oribe que está en su mejor momento, yo creo que hay que tener ahí un poco de cuidado, pero también como así como nosotros vamos a cuidar de ellos, también ellos se tienen que cuidar de nosotros. Oye, ¿habrá alguna apuesta ahí con Oribe, su compañero, y cómo la llevaste en la selección? ¿Habrá alguna apuesta ahí con Oribe? No, hay buena relación, nos hemos estado hechos muy buenos amigos, pero a mí no me gusta apostar, a él sí le gusta, pero a mí no, a mí no, la verdad que no me gustan las apuestas. Juli, tienes una carrera incipiente, o sea, apenas poco tiempo en el fútbol, tienes 23 años, pero de corto perspectiva, y a ese mundo del fútbol al que perteneces, ¿cuánto tiempo le queda a esta base de jugadores? Porque es muy complicado mantener una base de mucha calidad, hay muchas tentaciones, hay equipos que quieren a muchos de tus compañeros, ¿cuánto tiempo crees que dure más esta base? Pues yo la verdad espero que dure muchísimo tiempo, y lo hemos hablado los jugadores ahí en el vestidor, la verdad estamos muy a gusto jugar, jugar el uno, en lo personal, jugar al lado de grandes jugadores, y por lo que escucho también están muy contentos aquí, pero sabemos que son grandes jugadores, y que ya hay propuestas muy buenas para muchos, lo más importante para nosotros es conseguir la otra estrella para la institución, y para nuestras carreras, y ya después vamos a ver qué pasa. Miguel Zabá decía que cualquier delantero quisiera jugar en León por la cantidad de oportunidades que generan, ¿qué opinión te merece las palabras de Miguel? No, va muy muy bien, la verdad, muy contento para jugadores como nosotros, de la media cancha, nos encanta llegar al arco rival, nos encanta servir, servir pasos para gol a nuestros delanteros, y nos encanta también meter goles, y la verdad que Miguel Zabá va a ser bienvenido, como hemos recibido a todos los jugadores que han llegado, y esperemos que aquí tome su gran nivel que tiene. Con la ratificación, Bullitt, del Pío Juerrero en la selección, ¿te sientes más cerca de ir a la Copa del Mundo? No, la verdad que no, el profe, tuvimos un mes que juntos, que me conoció, que yo lo conocí, pero como te digo, el fútbol es muy diferente, ahorita estás arriba y después estás abajo, ahorita tengo que estar bien concentrado aquí con el equipo, ya en enero seguirse en buen nivel, jugando muy bien para esperar la convocatoria al Mundial. Queda, me parece, tú corrígeme si estoy mal, queda no una espina, sino una estaca clavada con lo de la Copa Libertadores de América, ¿no? Sí, claro, claro, nos dolió muchísimo el haber perdido, no haber calificado a la Libertadores, la verdad que fue un golpe anímicamente muy fuerte, muy duro para todos, pero claro que di una estaca ahí bien clavada para hacer buenas cosas ahora en este torneo de Libertadores. En corto decía Gustavo Matosas, para mí Guli Peña vale 15 millones de dólares, y cuando se ríe y tira un chiste, vale otros 10 más. No, la verdad que muy buena clínica con el profe, siempre me gusta estar ahí contento, transmitir buena alegría al grupo y rara vez me van a ver enojado. ¿Qué te dicen en el Deportivo Peña? ¿Qué te dice tu papá? ¿Qué te dice la gente de Ciudad Victoria? Porque están vueltas locas no solo por el Chocolero, sino han llegado a la selección nacional. No, muy contentos, la verdad que siempre me marcan, me marcan cuando juego, están muy contentos, disfrutándolo igual que yo todo este momento, y nada, todo muy tranquilo, muy a gusto, la verdad. Concentrado en Santos, pero de repente no te distrae un poquito el hecho de que suene tu nombre para salir al extranjero, Guli. Sí, como te digo, el futuro pues ya nadie lo sabe, yo estoy concentrado ahorita en la liguilla, a qué jugador no le gustaría salir a jugar al extranjero, pero yo ahorita estoy concentrado en estos cuatro partidos, primero Dios que nos quedan, y ya en diciembre sabremos a ver qué pasa conmigo.